¿Qué es la G-GAP? La G-GAP tuvo la oportunidad y la visión de incorporar en el momento preciso el debate sobre cómo el gobierno abierto, las nuevas tecnologías afectaban al mundo de las administraciones públicas y obligando, por lo tanto, de alguna manera a salir a todos los investigadores también de las zonas de comodidad en las que más o menos estábamos instalados. Y que, por lo tanto, esto yo creo que los seis años, la sexta edición actual, demuestra un poco ya la consolidación de este espacio que también sirve de puente entre los investigadores de aquí, de España, de Portugal, con toda la gente de América Latina. Muy bien, la intervención que voy a hacer, esperemos que tengamos algunos minutos luego para discutirla, es algo en lo que estoy trabajando últimamente, que serían los aspectos, los impactos que tiene Internet en la forma tradicional de entender el tema de las políticas públicas. De hecho, en uno de los últimos libros que hice con Bruno Dente, que se llama Decisiones públicas, hay un post scriptum al final dedicado precisamente a este tema, al tema de los impactos de Internet en el policy making, digamos, en la forma de hacer de las políticas públicas. Más o menos la hipótesis de entrada es que no nos están sirviendo ya tanto los viejos conceptos, paradigmas, las formas de pensar y de analizar en torno a los problemas públicos que teníamos en un escenario, que era un escenario, digamos, por llamarlo de alguna manera, un escenario más fordista, más industrial, más clásicamente propio de las sociedades del siglo XIX y XX, y que ahora se adapta poco a esta nueva realidad. El primer elemento, diríamos, es esta referencia al tema de la crisis. Yo insisto en un concepto que no es mío tampoco, Zygmunt Bauman también habla de Interregmum y hay muchos más autores que hablan de este tipo de consideración, que no nos gusta hablar de crisis si no nos gusta más hablar de cambio de época, en el sentido de que la lógica de crisis tiene una mirada más coyuntural, episodica, circunstancial, como si podríamos de alguna manera imaginar que una vez pasada este fenómeno de crisis, como aquel que tiene una gripe, una pequeña enfermedad, vuelve a recuperar las constantes que tenía antes y, por lo tanto, no tenemos por qué replantearnos las preguntas, solamente deberíamos modular las respuestas. Es decir, si gastábamos 100, como estamos en crisis, gastemos 80, pero con la convicción de que luego podremos volver otra vez a gastar 100 y no tendremos por qué replantearnos las cuestiones que teníamos porque, de hecho, esto es algo episodico. De hecho, aquí los dirigentes políticos en España utilizan mucho este concepto de crisis y utilizan, digamos, simbología que a mí siempre me hace reír bastante, como es, por ejemplo, la última de Rajoy era, estamos a punto de cruzar el Cabo de Hornos, que es una imagen, digamos, muy espectacular. No sé si él sabe que hay una bahía en el Cabo de Hornos que se llama Bahía de Solación, entonces a lo mejor resulta que algo te quedas atrancado en la Bahía de Solación. El presidente de Cataluña, Artur Mas, habla de que estamos en el agua pero ya vemos la playa, que es otra imagen para salir un poco de la idea del túnel. Cuando estamos en la playa vemos el agua, yo siempre digo, pero ya no estará el chiringuito ni las toallas, la arena nos la habrán cambiado. O sea, la idea un poco de crisis da la impresión de que cuando salgamos del túnel, cuando crucemos el Cabo de Hornos, el paisaje será el mismo. Y yo creo que lo que está cambiando muy notablemente es el paisaje, es decir, todo aquello que acompaña la reflexión, que es el mundo del trabajo, el mundo de las relaciones sociales, el mundo económico, digamos, la forma incluso de actuar políticamente está cambiando todo. Y esto yo creo que es un elemento central. Y esto tiene que ver también con la mirada que podamos tener hacia Internet. Yo utilizando un ejemplo de un profesor canadiense, digo que de hecho Internet la podemos considerar una herramienta nueva, un martillo que nos han regalado y que nos sirve para seguir clavando los clavos de antes pero más cómodamente porque tiene el mango mejor, porque se adapta mejor, es más segura como herramienta. Por tanto, es un martillo que no nos obliga a cambiar de vida, sino que simplemente nos mejora nuestro trabajo. La otra alternativa es considerar, como hace este autor, que es un país distinto. No quiere decir que sea mejor, puede ser peor también, pero que los malos y los buenos de ese país son distintos a los malos y los buenos que antes teníamos. Que las formas de relación, si yo viajo a Alemania, pues tendría que aprender un idioma distinto. Si me caso con una alemana, pues el derecho civil alemán será distinto del derecho civil que funciona en mi país, de las costumbres, la forma de comer. Es decir, me cambiará la vida ir a Alemania. No me cambiará la vida que utilice un martillo nuevo. Claro, fijaos que desde este punto de vista, y algunas veces lo hemos hablado con Álvaro también, tú puedes pensar en términos de que hay organizaciones martillo y organizaciones Alemania. O sea, hay organizaciones que han incorporado un martillo y siguen haciendo lo mismo, pero con un martillo nuevo. Por ejemplo, un partido político que dice, tenemos que estar en Internet, vamos a fichar un community manager. Entonces, para ellos no cambia nada de la forma de hacer el partido, pero tienen un community manager. Y en cambio, hay partidos que son partidos de community managers, que es un poco distinto. O sea, hacen política desde Internet, no hacen política con Internet. Creo que esa es una… y porque eso no implica solamente que sean más digitalmente nativos o lo que sea, sino que sus estructuras organizativas, sus tomas de decisiones, etcétera, están implicadas, están imbuidas por la lógica que implica Internet, que es más horizontal, menos jerárquica, que permite multipertenencias, que no exige una pertenencia única, que no exige un encuadre ideológico determinado, sino algo que en el mundo, digamos, fordista no tenía ningún sentido, porque la gente era de un partido, tenía una ideología y aceptaba una lógica jerárquica. Y en cambio, estamos en un entorno digital en el cual somos al mismo tiempo productores y consumidores de noticias, de efectos, de acción política, ¿no? Esa idea, por ejemplo, que se utiliza para describir el 15M en los indignados aquí en España o el pase libre en Brasil o yo soy 132 o los paraguas amarillos en Hong Kong o el Guési Park en Estambul. En vez de hablar de acción colectiva, deberíamos hablar seguramente de acción conectiva, porque los formatos de acción colectiva tradicionales no los funcionan para describir esas nuevas realidades, que en muchos casos no son movimientos sociales, son acontecimientos, que es distinto. O sea, si ahora alguien, alguno de vosotros dice, Joan, tú que conoces esto, ¿dónde puedo hablar con el 15M? Pues no le podré dar la dirección, digamos, no hay una dirección del 15M, no hay un teléfono, no hay un portavoz, pero nadie puede dudar de que el 15M ha tenido muchos efectos en la política española. Yo creo que esto es algo que implica, digamos, una concepción, digamos, en relación a los temas de Internet, que también desde el ámbito de la administración pública creo que es importante tenerlo en cuenta. Fijaos, por ejemplo, en el mundo económico, en el mundo productivo. Hemos pasado de un mundo muy centrado en la industria, en la producción, a un mundo muy centrado en los flujos monetarios y en la financiación. Cuando yo era joven, digamos, que hace bastantes años de ello, pues los ricos, los poderosos de mi ciudad o de mi país eran los industriales. Hoy ser un empresario es, lo que decimos en español, no sé si en América tenías igual, es ser un pringado, ¿no? Es alguien que tiene que pagar los salarios, tiene que ocuparse de pagar la seguridad social. El rico, el poderoso es el que le deja el dinero al empresario, no el que produce. Porque además el que produce, digamos, está localizado territorialmente, tiene que pagar sus impuestos, el que le financia no, digamos. O sea, fijaos que hay un fondo de inversión que muchos conocéis, que se llama BlackRock, que tiene cuatro veces el PIB de España, ¿no? Cuatro veces el PIB de España. Es un fondo de inversión que trabaja de manera global, ¿no? Y hicieron una entrevista al país, al responsable de ese fondo de inversión, le preguntaron a ustedes, ¿hablan con los gobiernos? Dice, diariamente, muchas veces, ¿no? O sea, era obvio. O sea, ¿cómo vamos a invertir en un país si no hablamos antes de las condiciones, de la seguridad, de cómo vamos, ¿no? Por lo tanto, están, digamos, ¿no? Hace algo, están haciendo algo que hace muchos años ya describió Charles Lindblom, ¿no? Que es la capacidad, digamos, de los mercados de condicionar la acción política, ¿no? Pero lo hacen a escala global, no lo hacen a escala nacional-estatal. Creo que este es un elemento. Fijémonos, por ejemplo, en el tema del trabajo, ¿no? Es obvio que la industrialización amortizó muchos trabajos, ¿no? Y, de hecho, los trabajadores con el ludismo respondieron, ¿no?, destrozando las máquinas porque pensaban que esto iba en contra de su lugar de trabajo. Pero ahora también está ocurriendo lo mismo, pero en sectores que, aparentemente, durante la época fordista parecían salvaguardados de la mecanización, que es el ámbito de los servicios personales, la sanidad, la educación. Ya empieza a haber hospitales líquidos, ¿no? Porque Bauman ha hecho de todo, amor líquido, trabajo líquido, social líquida, pero el hospital líquido no se le había ocurrido. Pues un gestor de hospital en Barcelona ya ha hecho el hospital líquido. ¿Por qué el hospital líquido? Porque dice, bueno, pues el enfermo no hace falta que venga al hospital, ¿no? Es decir, usted me conecta a través de internet, hacemos una videoconferencia, me enseña si tiene algo que está mal o lo que sea, lo tenemos geolocalizado, podemos decirle, por lo tanto, los centros de referencia donde puede ir a hacer su análisis de sangre, su aspirometría, etc. Estos centros nos enviarán sus datos, le volveremos a comunicar y le diremos si hace falta que venga o no venga, ¿no? Mucho más cómodo, le dicen al enfermo, ¿no? Usted no tiene que desplazarse. Es obvio que en medio se han cargado una cantidad de puestos de trabajo notables, ¿no? En todo este proceso. ¿Por qué? Porque en el fondo, fijémonos, lo que hace internet también en política es que todos los espacios de intermediación que no aportan valor por sí mismo son fácilmente liquidables. O sea, digamos, y tenemos, venimos de una sociedad en la que había muchísimos espacios de intermediación, creados en una dinámica, por ejemplo, la fábrica. La fábrica es un ejemplo de espacio de intermediación donde tú concentras trabajadores, concentras materias primeras y sacas productos, ¿no? Ahora, si tú tienes una impresora de tres dimensiones, viajan los archivos, no viaja el producto. Por lo tanto, digamos, ese espacio de intermediación tiene menos sentido, ¿no? Pueden tener menos sentido porque tú ya tienes una producción distribuida, deslocalizada, por definición, y en el que viaja el conocimiento, el archivo, no, digamos, la producción, no el producto. O, por ejemplo, el gran cambio que supone el pasar de que lo importante es la propiedad a que lo importante sea el acceso y el uso. Yo no necesito tener un CD de Jean-Manuel Serrat, sino necesito tener acceso a la música de Jean-Manuel Serrat. Yo no la agoto mientras la escucho, la puedo compartir, no se agota en sí misma. Y, además, hay gente que la puede mixificar, ¿no? La puede cambiar y hacer versiones distintas. Y eso no evita que se haga, que se destruya lo original. Es decir, cada vez más tenemos bienes que no son rivales. Y, en cambio, todo el sistema económico trabaja sobre la idea de la rivalidad. Si alguien tiene una cosa, el otro no lo tiene. En cuanto a la lógica de propiedad, es una lógica que se adapta poco a ciertos espacios en los cuales estamos entrando, ¿no? Es decir, que hay elementos muy básicos, ¿no? Es decir, fijaos, por ejemplo, es un ejemplo que siempre pongo porque yo soy un entusiasta de Wikipedia, ¿no? Wikipedia se ha cargado a la enciclopedia británica, ¿no? O sea, después de 244 años que se hacía. No digamos en carta, que es aquello que se inventó el señor Bill Gates, que pensó que haría una enciclopedia de pago, ¿no? Y, bueno, tuvo algún problema. Bueno, claro, Wikipedia, hay mucha gente que dice, sí, pero no es fiable y tal. Bueno, yo siempre digo el artículo que sacaron en Nature, ¿no? Comparando la enciclopedia británica con Wikipedia. De cada tres errores de la enciclopedia británica, encontraron cuatro en Wikipedia, en Wikipedia en inglés, hace cinco años, pero lo más importante es que la enciclopedia británica la hacían 300 expertos, 15 volúmenes, cada cierto tiempo la actualizaban. Wikipedia tiene el 70% de los conceptos que están actualizándose constantemente. Es imbatible. O sea, por lo tanto, tenemos un conocimiento construido de manera compartida que, además, no lo hace ni el Estado ni una empresa. Es un bien común, de carácter colectivo. Eso, digamos, es un ejemplo, digamos, muy paradigmático, ¿no?, de lo que implica la lógica abierta colaborativa versus la lógica cerrada de apropiación. Y, por lo tanto, esto plantea también mucho debate, ¿no?, es decir, ¿por qué está renaciendo? ¿Por qué de golpe nos hemos puesto a leer todos otra vez Cal Polanyi la gran transformación? Porque resulta que explica cosas, ¿no?, que pasaban antes, digamos, de la, del cambio, de las enclosures, ¿no?, de los cercamientos, y aprendemos allí formas distintas de organizarnos económicamente. O por qué le dan el primer Nobel de Economía a una politóloga, que era Elinor Ostrom, ¿no?, porque plantea el debate sobre que los comunes no son una tragedia, sino que pueden gobernarse y resulta que son más, que son más sostenibles que otros sistemas de producción. Por lo tanto, aquí tenemos una cantidad de elementos muy importantes que algunos son positivos y otros son negativos, ¿no? Es decir, también es cierto que mi, que, por ejemplo, el trabajo se ha convertido en un bien cada vez más precario, más inestable, ¿no?, y que hay un proceso de autoexplotación de los trabajadores, ¿no? Yo tengo una hija mía que es autónoma dependiente, que es un concepto muy bonito, autónomo dependiente, ¿no? O sea, yo vi una vez aquí una pensión en Madrid que ponía solo se admiten viajeros estables, ¿no?, que es algo fantástico, ¿no? O sea, viajeros que sean de fiar, ¿no?, los que vengan siempre, ¿no?, no viajeros que pasan por aquí, ¿no? Bueno, pues, un autónomo dependiente es algo extraño, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque trabaja en un sitio donde la mesa no es suyo, el ordenador no es suyo, nada es suyo, pero no tiene un salario, presenta facturas, porque así no le pagan vacaciones, ¿no? Por lo tanto, ella está encantada, además, y trabaja los fines de semana, se lleva el ordenador, o sea, estamos entrando, lo que dice este filósofo coreano, que no me acuerdo ahora el nombre, ¿no?, en la sociedad del cansancio, ¿no?, es decir, de la autoexplotación, y por lo tanto, ella no puede criticar a un patrón, porque no hay un patrón, no se puede sindicalizar, porque no hay un sindicato de autónomos, ¿no? Por lo tanto, es difícil establecer relaciones laborales conflictivas en un mundo en el cual el sistema ha conseguido que te autoexplotes, ¿no? Lo que decía Mary Robinson, ¿no?, que decía, hay algo peor que ser explotado que es no ser explotado, ¿no? Porque, de alguna manera, si tienes que igualmente conseguir tu sustento y no tienes a alguien a quien reclamar esas condiciones laborales, tu dificultad es enorme, bueno. Es decir, es algo que yo creo que es evidente que podríamos poner muchos más ejemplos de este tipo, ¿no? Es decir, una relación más horizontal, lo cual no quiere decir que haya elementos negativos, los estoy incorporando, también más desigualdad. Por ejemplo, es evidente que uno de los grandes cambios que plantea también el cambio tecnológico, lo que la de Economist llamaba la tercera revolución industrial, ¿no?, después de la máquina de vapor y del fordismo, es también las grandes dificultades de los poderes públicos para mantener las lógicas redistributivas que antes se basaban en la capacidad de control de la fiscalidad y de organizar políticas redistributivas desde esa capacidad de grabar las fortunas más altas, ¿no? Y había lo que llamaríamos una situación win-win, ¿no? Es decir, la mayoría de la sociedad ganaba con esa redistribución, también los más ricos ganaban porque había más capacidad de consumo y por lo tanto se alimentaba el sistema, ¿no? En el momento en que los más ricos son capaces a través de procesos de ilusión y de evasión fiscal de no seguir pagando lo que tenían que pagar, ahí tenemos una gran dificultad porque los contratos sociales internos de los países, digamos, no se mantienen porque no hay capacidad de redistribución al mismo nivel que teníamos. Evidentemente, estoy hablando mucho de la experiencia europea, que es la experiencia del 45, digamos, de la construcción de eso que llamamos estado de bienestar. Pero es obvio también que ese estado de bienestar se caracterizaba por esa característica que digo yo y por un proceso de intercambio desigual con otras partes del mundo que no gozaban de esa misma protección. Fijaos las cifras que Nacho Torreblanca ponía en el país hace poco. Europa es 6, 25, 50. 6 es la población mundial, 25 es lo que representa a Europa, quiero decir, la población mundial, 25 es lo que representa a Europa en la producción del mundo, 50 es lo que representa a Europa hoy en el gasto social del mundo. Es obvio que las tres cifras van a bajar, ¿no? El 6, el 25 y el 50 porque esos procesos digamos de autarquía, de protección social se hacen difíciles en un entorno como el que estamos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos no sigo muchísimos elementos de este tipo, ¿no? Obviamente también ha cambiado en un sentido positivo la capacidad de denuncia, de transparencia de los procesos, ¿no? Y por lo tanto hay menos control de los medios de comunicación, ¿no? Yo pongo el ejemplo de que antes en España siguiendo el anuncio siempre era primavera en el corte inglés, ¿no? Porque digamos no había ninguna mala noticia sobre el corte inglés, el corte inglés es la empresa que gasta más en publicidad en España y el contrato que hacía con los medios de comunicación decía que si cualquier noticia que afectara al corte inglés que antes no hubiera estado digamos previamente comunicada al medio de comunicación a la dirección del corte inglés esto si no se hacía podía cortar un lateralmente el contrato, etc. ahora desde que existe internet sabemos que hay conflictos laborales en el corte inglés que hay problemas de todo tipo porque no hay capacidades de control digamos de lo que significa internet por lo tanto aquí tenemos elementos positivos y negativos en esta historia, ¿no? Ya he dicho algunas de estas cosas ¿no? que aquí quería comentar quizá yo destacaría digamos que también este escenario digamos más global está afectando el funcionamiento digamos de la democracia en su sentido más formal o tradicional ¿a qué me refiero? desde Norberto Bobbio y el futuro de la democracia sabemos que hay promesas incumplidas de la democracia es decir que la democracia tiene una estructura digamos perdón tiene unas reglas de juego plantea unas reglas de juego que básicamente son pues elecciones periódicas elecciones competitivas principio de mayoría que el que está en la oposición pueda ser gobierno el que está en el gobierno pueda ser oposición tanto ahí tenemos unas reglas de juego que son básicas y eso podríamos decir que ha sido durante mucho tiempo el esqueleto en el que se ha basado el funcionamiento democrático y ha hecho pues que el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial el BID la OCD pues hayan difundido como estándar digamos de gobierno el gobierno democrático basado en esas reglas lo que pasa es que la democracia también es recordemos justicia igualdad capacidad de decisión por el pueblo ¿no? y por lo tanto ahí es donde cada vez ese proceso de globalización y esa capacidad de los fondos de inversión de los procesos de financiación económica de las estructuras de deuda han ido mermando a la soberanía de los estados-nación ¿no? y en muchos casos ¿no? hay un profesor de Chicago John McCormick ¿no? que dice que que si si cuando George Simmel dijo que el socialismo era el grito de dolor de la sociedad moderna hoy el populismo es el grito de dolor de la sociedad contemporánea dice él ¿por qué? porque digamos si bien en la época de Atenas ¿no? había mucha mucho poco demos pero había mucha gracia ¿no? es decir había digamos mucha muy poca gente podía tener acceso al ágora solamente los ciudadanos ¿no? no las mujeres no los esclavos pero la gente que tenía acceso tenía mucha capacidad de decisión dice McCormick hoy estamos en situaciones en las cuales cada vez tenemos más demos pero menos gracia ¿no? es decir podemos votar mucha más gente en todo el mundo pero la capacidad de decisión sobre lo que podemos realmente tomar decisiones se está digamos cerrando porque hay otros que toman decisiones por nosotros ¿no? y ese es un tema digamos que también afecta a la que también es un derivado de internet por la capacidad que tiene el cambio tecnológico de incrementar las posibilidades ¿no? de no control digamos de esas acciones de presión ¿no? lo que Lindblom explicó en Politics and Markets pero de manera global ¿no? esto lo explica bien no sé si conocéis el trilema que llaman de Danny Roderick ¿no? este economista turcoamericano ¿no? que él dice que estamos en un proceso en el cual tenemos globalización estado-nación y democracia y dice Danny Roderick tienen que escoger dos de los ángulos del triángulo porque los tres son imposibles ¿no? o sea si tú escoges globalización y estado-nación puedes sacrificar democracia por ejemplo la Unión Europea estaría trabajando en esa hipótesis ¿no? y Grecia sería el ejemplo digamos de esa situación ¿no? es decir nos está estamos de alguna manera sacrificando la capacidad de decisión de los estados-nación para seguir la lógica de la globalización ¿podemos escoger democracia y estado-nación intentando evitar la globalización lo cual es cada vez más difícil que sería una reacción autárquica ¿no? que puede generarse o unas ¿no? es decir muchas de las reacciones populistas o llamadas populistas o por ejemplo lo que ocurre en Francia con el Frente Nacional y con Marina Le Pen no deja de ser una reacción de autoprotección ¿no? esa imagen que da Marina Le Pen ¿no? dice Francia es como una como una gran familia que vive en un apartamento y si cerramos la puerta podremos vivir más o menos bien pero si la dejamos abierta no ¿no? porque va a venir mucha gente y eso será imposible de organizar digamos ¿no? por tanto esa visión de cerrazón digamos de la de la estructura nacional y también podemos intentar globalización y democracia pero esto implica democratizar la globalización y seguramente esto significa sacrificar esta donación ¿no? los críticos a Daniel Rodrik le han dicho es un trilima con trampa porque no puedes dejar de lado la globalización por lo tanto aquí tenemos un dilema real ¿no? porque estamos tenemos que alguna manera que enfrentarnos a esa a esa contradicción por lo tanto realmente el tema es importante ¿no? porque drena ¿no? las capacidades de decisión de los estados ¿no? y hace y hace cada vez más difícil mantener esas dinámicas que antes que antes comentaba me estoy alargando demasiado porque estoy en la segunda pero iré más rápido finalmente ¿esto a qué nos lleva? seguramente a una reconsideración del concepto de lo público ¿no? antes hemos hablado de lo común hemos hablado de un empoderamiento de las instancias sociales y civiles de una crisis de los espacios de intermediación por lo tanto ¿por qué no empezamos a pensar en lo público como algo que no forzosamente es sinónimo de institucional? ¿por qué no pensamos en lo público como la capacidad colectiva de enfrentarse a problemas comunes con las instituciones o sin las instituciones? si empezamos a tener una concepción de lo público que vaya más allá de lo institucional esto nos interpela a todos y nos de alguna manera nos obliga a dar respuesta al tipo de problemas que tenemos colectivamente ¿por qué? porque de alguna manera el estado tiene más dificultades para seguir haciendo esa función que tenía antes claro entonces el concepto de políticas públicas también podría cambiar en el sentido de pensar en unas políticas públicas que no solamente sean políticas de los poderes públicos sino unas políticas con una mirada más compartida más colaborativa más digamos en sintonía con lo que son los cambios que se están produciendo que antes Carmen comentaba bueno ya he hablado de algunos de estos temas por ejemplo aquí muy rápidamente concepción de la democracia legitimación el tema de intervención de los poderes públicos la lógica redistributiva por ejemplo ahora la socialdemocracia en algunos partidos socialdemócratas en Europa se plantean que la socialdemocracia tiene una matriz claramente redistributiva se plantean insistir más en elementos predistributivos porque si eres menos capaz de redistribuir porque tienes menos recursos ¿cómo puedes a través de la regulación generar menos necesidad de redistribución? por ejemplo un debate que está ahora en muchas partes del mundo que es sobre el salario mínimo hora en Walmart se ha conseguido 9 dólares la hora en Seattle han dicho que no van a aceptar empresas que se instalen en Seattle sino es a 15 dólares la hora en Londres está el debate sobre los 11 pounds o 9 pounds o me acuerdo ahora del minimum wage de lo que es el living wage por lo tanto digamos hay un debate sobre salario mínimo como una forma de entender que no podemos garantizar que los trabajadores tengan un sueldo digno que les permita vivir si garantizamos un sueldo digno podremos a lo mejor evitar que necesiten la lógica redistributiva porque no trabajamos más sobre la vivienda como un elemento central que es predistributivo o porque no trabajamos más sobre la idea de la educación a partir de los 0-3 años Spindersen que insiste mucho en este tema porque también esto es un elemento predistributivo cuando trabajando en elementos predistributivos quizá evitaremos tener que recurrir tanto a redistribución y aquí tenemos un problema porque lógicamente la mirada sobre el Estado es una digamos la forma de actuar del Estado es digamos tiene también su complejidad fijaos que estamos entrando en un mundo cada vez más heterogéneo donde la diversidad es un valor cada vez más importante y tenemos una administración pública que se ha construido sobre la idea de la homogeneidad como valor o sea lo contrario de la igualdad es la desigualdad y lo contrario de la diversidad es la homogeneidad son dos valores distintos y en muchos casos en la administración se confunde igualdad ¿no? lo contrario de la igualdad es la diversidad es decir es aquello que yo estudié cuando estudiaba derecho administrativo en el manual de Garrido Falla que decía la administración pública ha de actuar con eficacia indiferente que es un resumen fantástico ¿no? de la mirada burocrático beberiana ¿no? eficacia indiferente y ahora resulta que la calidad para nosotros es precisamente la diferencia la personalización el que el que el que ¿no? hemos pasado del fordismo que sería la indiferenciación y la homogeneidad al zarismo que no viene de los tares sino de zara ¿no? que es digamos la capacidad de personalización de los productos de masa cuando la calidad está en la personalización en la diversidad y tenemos unas administraciones que trabajan con lógicas de que para ellos su elemento básico es la homogeneidad el trato indiferenciado ¿no? aquí tenemos realmente un problema ¿no? la respuesta muy rápidamente empieza a ser el de la innovación social ¿no? es decir ¿no? si leéis el programa de investigación de la Unión Europea Horizon 2020 lo que dice la OCDE Fondo Monetario Banco Mundial el BID en todas partes la palabra mágica es innovación social emprendeduría ¿no? los emprendizajes ¿no? la idea de que la gente tiene que espabilarse ¿no? tiene que buscarse la vida ¿no? que no confiemos tanto en que el Estado va a dar respuesta ¿no? y tanto aparece digamos esa idea de innovación social claro yo pregunto aquí si la innovación social es la respuesta ¿cuál era la pregunta? ¿no? la pregunta ¿cuál es? ¿no? ¿va a poder seguir el Estado haciendo los servicios que tenía o no? es decir ¿a qué está respondiendo la innovación la idea de innovación social? porque Schumpeter ya hablaba de innovación social ¿de qué estamos hablando? es decir ¿dónde viene lo nuevo? claro si miramos si miramos lo que lo que está ocurriendo ¿no? en 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 algunos países ¿no? Big Society en Gran Bretaña ¿no? Sociedad participativa en Holanda ¿no? esta esta idea de Singapur del del ¿cómo se llama? tiene un nombre también creo que lo tengo aquí ¿no? esto está bueno el si 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 miramos lo de Singapur la idea del do it yourself ¿no? del trabaje usted más desde desde su propia dinámica ¿no? yo creo que todas esas todas esas lógicas ¿no? en el fondo están planteando la idea de que de que hemos de trasladar ¿no? responsabilidades del ámbito público al ámbito al ámbito social ¿no? lo decía el rey de Holanda ¿no? cuando hablaba de sociedad participativa ¿no? decía lo que tenemos que hacer es devolver a la sociedad cosas que el Estado que se ha ocupado antes ¿no? vamos a devolver yo creo que en ese en ese sentido ¿no? la la idea de innovación social la tenemos que politizar ¿no? politizar quiere decir trabajar sobre la hipótesis de quién gana y quién pierde en relación a los temas de innovación social ¿no? es decir perdónate un momento porque he tomado una versión antigua de la y en seguida la cargo lo siento tanto hablar de internet bueno por lo tanto si hablamos de innovación social la os recomiendo un libro de Frank Mulaer que se llama The Handbook of Social Innovation ¿no? donde plantea un elemento central ¿no? vamos a politizar el debate sobre innovación social y planteemos quién gana y quién pierde ¿no? cuando hay innovación social realmente dice Mulaer cuando hay cambios en las relaciones de poder y cuando hay cuando se tocan elementos sustantivos para las personas o sea si yo invito a la gente a que participe más quiere decir que estoy dispuesto a compartir poder o solamente quiero que participe la gente pero yo mantengo mi poder esto no vale ¿no? o sea si yo pido a la gente que asuma digamos más capacidades de acción será a cambio de que yo estoy dispuesto a compartir poder porque si no la lógica es muy desigual pero además esa innovación social es pura palabrería o afecta realmente a las capacidades de subsistencia de la gente a los elementos materiales ¿no? este sería un punto también importante a la hora de trabajar sobre este tema ¿no? fijaoslo por ejemplo lo que está ocurriendo esto que ha hablado aquí al final de la nueva institucionalidad aquí tenemos un ejemplo muy yo creo muy característico que ha sido la plataforma de afectados por la hipoteca en España que fue el movimiento social que se enfrentó al tema de los desahucios y al tema por lo tanto de las hipotecas etcétera claro fijaos es un movimiento social que no solamente se ha dedicado a intentar incidir en la administración para que cambiara las leyes ¿no? se ha dedicado a hacerlo sí a través de la ILP presentando digamos recursos al tribunal de Estrasburgo intentando modificar la legislación como haría cualquier lobby o cualquier movimiento social pero ha hecho más también ha resistido la acción de los poderes públicos y de las instituciones financieras con los escraches con los bloqueos de los desahucios pero ha hecho un paso más ha creado una obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca ha ocupado edificios del banco malo y ha colocado familias que no tenían piso en esos por lo tanto fijaos ha hecho incidencia resistencia disidencia es decir ha intentado cambiar las políticas ha intentado resistir a las políticas pero ha hecho políticas nuevas por lo tanto podemos hablar o sea una persona en este momento que está afectada por un desahucio aquí en España tiene una cierta puede tener una cierta duda ¿dónde voy? a la institución o voy a la PAC porque el 95% de casos de la gente que va a la PAC lo resuelve la PAC por lo tanto incluso podríamos hablar por lo tanto de una nueva institucionalidad ante un problema público y por lo tanto en cierto de alguna manera estamos entrando en eso que yo llamaría o muchos llaman coproducción de políticas públicas es decir la posibilidad de implicar a los ciudadanos en la acción pública de una manera que ya no es la estricta lógica de participación sino que va más allá fijaos que la lógica de participación tenía más bien una mirada episodica y funcional es decir la administración con sus técnicos con los grupos de interés decide cuál es el problema decide cuál es la alternativa mejor toma la decisión sobre qué alternativa realizar y luego en muchos casos empieza un proceso de consulta participación pero que en el cual el formateo digamos del problema el frame del problema ya está establecido con lo cual esa participación tiene rápidamente un encuadramiento muy claro no puede replantear el problema no no oiga es que yo no puedo hablar del agua sin hablar de la energía eléctrica no puedo hablar del agua sin hablar del urbanismo no no aquí hemos venido a hablar de la participación en la mejora de la calidad ambiental del agua y por lo tanto estamos todos iguales desde aguas de barcelona hasta el pescador perdón aguas de barcelona es una empresa que tiene bastantes más recursos por lo tanto cuando yo acabe este proceso participativo seguramente le llamarán por teléfono y dirán bueno cómo está lo mío y eso eso es participación o eso qué es o sea por lo tanto distingamos lo que es participación de lo que es coproducción distingamos también digamos coproducción de lo que es gobernanza la gobernanza no deja de ser un intento de trasladar a un ámbito más colectivo a una esfera más colectiva una lógica de toma de decisiones entendiendo que estamos en un proceso de interdependencia de red pero de alguna manera también no implica la idea de establecer un diagnóstico compartido sino más bien implica la idea de cómo gestionamos proyectos que entendemos que nos interesen a todos la idea de coproducción yo creo que es un paso es un paso más Dani Roddick también habla de los elementos de partenariado como un elemento nuevo bien cuál sería digamos en definitiva estoy acabando cuál sería la idea de coproducción que no me puedo extender demasiado porque ya estamos bastante en el límite me he perdido mucho tiempo al principio cómo incrementar la capacidad de producción de valor público este es el elemento central entendiendo valor público no como valor institucional sino como valor colectivo compartido colectivamente desde una dinámica de una sociedad que tiende a mezclar roles de productor consumidor que al mismo tiempo somos productores de valor y consumidores de valor y cada vez más establecemos lógicas de partenariado de peer to peer de construcción colectiva de valor cómo lo hacemos en un contexto tecnológico distinto y esto yo creo que implica esta mirada mucho más de incrustar a la ciudadanía esto que llaman los ingleses en esta palabra embedded cómo incrustamos a la ciudadanía en los propios procesos de diagnóstico de decisión de evaluación respetando la autonomía y siendo conscientes de algo que ya Putnam apuntaba con el debate de capital social que cuanto más seamos capaces de reforzar el ámbito ciudadano al ámbito social más resilientes seremos desde el punto de vista social más capaces de resistir estas dinámicas de cambio es cierto que ahora cada vez más hay elementos de crítica al new public management los trabajos de Patrick Dunleavy de O'Reilly cada vez son más críticos sobre la idea de new public management porque consideran que esa idea de new public management es muy centrada en la eficiencia es excesivamente simplificadora de una realidad que es mucho más amplia que es como construimos valor público no simplemente reduciendo costes de lo que ya hacemos o sea la idea de new public management no deja de ser una visión de las políticas de final de cañería una vez hemos establecido ya la forma de hacer vamos a reducir costes pero no replanteamos cómo podemos hacer las cosas distintas no sé si me explico es como si aplicando tecnología esto es típico de las smart city también aplicamos tecnologías porque ponemos un sensor en un contenedor de basura y cuando está lleno nos avisa por lo tanto fijaos que gran avance hemos conseguido que no tenga que ir el camión a buscar la basura hasta que el contenedor está lleno porque el sensor nos avisa o cuando llegamos a una ciudad habrá un sensor que nos dirá cuáles son los aparcamientos libres de la ciudad que gran avance no estaremos perdiendo tiempo buscando aparcamiento porque ya nos dirá tendremos una app pero fijaos que la tecnología se pone al servicio de los procesos que ya están pensados así no se plantea cómo reducir residuos o cómo reducir el uso del automóvil sino que pone tecnología sin discutir el propio proceso pronto es una idiot city no es una smart city lo que necesitamos son smart citizens lo que necesitamos son smart citizens no smart city la mirada de smart city es una mirada elitista jerárquica empresarial que no parte de la hipótesis de la construcción de conocimiento desde abajo por lo tanto yo creo que este es un poco el debate de fondo sobre la idea que estamos que estoy intentando plantear bueno por lo tanto a cabo podemos seguir igual parece que no nos sirven las perspectivas incrementales que sería la lógica de crisis o decrementales o simplemente la modernización venimos de un mundo en el cual el debate era incrementalismo no incrementalismo eficiencia no eficiencia modernización de la administración pública ¿nos sirve esta hipótesis? yo creo que no nos sirve tenemos que intentar ir un poco más allá salir de la zona de comodidad que decía al principio y trabajar en una mirada más de exploración de nuevas alternativas y politizar el debate yo insisto mucho en esta idea de la politización que muchas veces se confunde no hablo ni del Partido Popular ni del Partido Socialista cuando hablo de politizar me refiero a la base de la política que es discutir quién gana y quién pierde con las decisiones quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores y cómo se distribuyen costes y beneficios por lo tanto de esos procesos de cambio yo creo que este es el punto central por lo tanto yo cada vez pienso más que el futuro de este tipo de debate sobre gestión pública sobre políticas públicas es inseparable del debate sobre democracia es decir en el fondo discutir de democracia hoy es también discutir de administración pública de gestión y por lo tanto espero que estas reflexiones os sirvan para politizaros en el sentido del debate tecnológico muchas gracias pues muchísimas gracias Joan lo primero que les voy a comentar es que esta exposición que hizo Joan va a estar colgada en nuestra página web para quien quiera descargárselo el pdf de la presentación luego agradecerte en nombre del comité organizador del GIGAP porque es un honor para nosotros tenerte porque te hemos tenido de profesor te hemos leído en las universidades en los posgrados te seguimos leyendo y nos es muy grato saber que vas cambiando vas evolucionando vas introduciendo temas nuevos que no es siempre lo mismo y eso es muy grato y es muy difícil de encontrar a los profesores que uno leyó hace años y vuelve a leer ahora me voy haciendo viejo igual pues no lo parece y una cuestión que me gustaría resaltar al hilo de varias cosas que ibas planteando esos oxymorones que ibas hablando propios de la posmodernidad si se quiere o del lenguaje de la retórica posmoderna y que ocultan muchas veces los efectos perniciosos de cuando hablamos de esto del autónomo empleado estamos hablando de precarización lo que pasa es que la palabra es muy dura y nadie lo hace o de vulnerabilidad y hay que también recuperar ciertos lenguajes si fuera decimonónicas pero que nos ayudaban a entender también las realidades y no perderlas bajo ese lenguaje líquido y otra cosa que me llama mucho la atención y sé que lo haces digamos que es mirar América Latina por mucho tiempo pensamos bueno hasta que no nos desarrollemos no podemos empezar a pensar estas cosas porque nos falta el paso previo digamos y entonces es como un proceso cronológico cuando no lleguemos a desarrollarnos y a estar frente a otras cuestiones no podemos empezar a pensar estas cuestiones y en América Latina hubo procesos de politización tal cual vos los planteabas después de una larga noche neoliberal donde se desactivó a los que nacieron en esa generación y estaba mal hablar de política creo que hay un proceso en los últimos años de politización que puede ser favorable positivo o negativo bueno eso es otra discusión pero que por lo menos hay una conciencia de que hay que volver a discutir y hay nuevos ejercicios y hay alternativas de todas estas cuestiones entonces me parece interesante porque no sé si era Hahu Chan a quien te referías de coreano claro digamos que era su famoso libro de Kicking Away the Leader digamos pateando la escalera no necesitamos esperar llegar a ser Europa para empezar a plantearnos estas cosas planteémoslas ya entonces creo que eso con un público latinoamericano y que ha presentado unas ponencias fenomenales como he escuchado y hablamos la que estuvo hace un momento de redes sociales pero no tecnológicas que nos olvidamos de las redes sociales que no son tecnológicas entonces creo que es muy pertinente toda la reflexión que has hecho y creo que nos da muchos insights para seguir pensando estas cosas y bueno tenemos al menos unos 10 minutos para algunas cuestiones planteamientos por favor les pedimos que sean breves profesor yo quisiera preguntarle en dos temas que me parece que sería muy interesante escucharlo ¿cómo aprecia ahora la intervención del Estado y su combinación con el mercado que es un tema fundamental en la elaboración de políticas y la otra que tiene que ver con esto último que usted plantea respecto de la innovación porque en cualquier política uno observa que alguien pierde y alguien gana como usted lo define muy claramente quisiera hablarnos un poco más en este tema de la innovación respecto de esta parte de la politización de las decisiones muchas gracias en la tercera fila y en la primera perdón soy Mauro Servino de la Flaxo Ecuador creo que has centrado un elemento fundamental que es cómo pensar una repolitización o una politización del espacio social sin embargo me parece que ese esquema de concebir la innovación social digamos en términos de una respuesta hacia la cual no es visible la formulación de una pregunta creo que podría ser desviante en la medida en que la innovación social es la consecuencia precisamente de la aplicación reiterada permanente de la razón neoliberal que como sabemos lo que ha conducido es a digamos a concebir la propia vida y la vida de los individuos como digamos en términos del individuo empresa cada uno se tiene que hacer por sí mismo y precisamente el efecto que ha producido es de despolitizar el escenario social y ha hecho entre otras cosas digamos la innovación social entendida de este modo como consecuencia de los procesos de gubernamentalización ha hecho posible que digamos que se desarticulen todas las posibilidades de organización política para hacer frente precisamente a los embates entre otras cosas de una globalización como la que tú has descrito entonces me parece que el desafío es repolitizar precisamente pero partiendo de un diagnóstico que de alguna manera ya conocemos que es la innovación social como consecuencia o efecto de la aplicación de la razón neoliberal y aquí hay dos cortitas y ya cerramos porque no nos vamos ¿no? 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 María Sí, buenas buenas tardes profesor este es Margarita Lumbreras de México he tenido la oportunidad también de escucharlo varias veces en México y la última vez y retomando es cuando este concepto de participación en donde en el afán de abrir canales de participación a la ciudadanía para incidencia de política pública pero estos espacios que deja el Estado para poder de alguna manera demostrar que le da espacio a la ciudadanía para retomar asuntos públicos pero en este afán en donde la ciudadanía retoma y ocupa esos espacios ¿a dónde queda realmente entonces el papel del Estado? Uno y otro es en esta incertidumbre y en esta posmodernidad de la participación y en donde nos abren y pareciera que ahorita regresamos con este tema del incrementalismo en donde pareciera que de una manera perversa se retoma nuevamente el incrementalismo desde un punto de vista y lo pongo en el caso de México en donde si el poder político le quiere dar este espacio a la ciudadanía pero siempre con el afán de aprovecharse el afán de decir sí pero ¿qué voy a recibir a cambio como un capital político pero no un capital social? y entonces me regreso al texto también de cuando Amartya Sen y Bernardo Klixver hablan y dicen primero la gente ¿en dónde está este concepto de primero la gente y de la participación que se vuelve de repente solamente como una parte utilitarista del propio Estado y entonces en este nuevo concepto de innovación social ¿cuáles son estas nuevas características que todavía me quedan como muy alejadas de lo que estamos analizando con esta nueva la nueva forma de hacer la política pública? Gracias Bueno yo creo que han salido bastantes temas relacionados con el tema de la participación yo creo que una de las características de la nueva sociedad en la que estamos entrando es que la idea de participar cada vez tendrá más que ver con hacer o sea en cambio tenemos una lógica de la idea de participación que tiene que ver con estar sentado discutir y deliberar para llegar a acuerdo yo creo que ahí hay una hay una cierta digamos digamos una cierta distinción a hacer es decir cuando yo hablaba de la plataforma de afectados por la hipoteca su lógica de participación es la acción y en cambio lo cual no quiere decir que no hagan reuniones debates etcétera pero hay una parte muy importante que es la propia acción la capacidad y es evidente que las diferencias de recursos cognitivos de tiempo de la gente tienen mucho que ver con se nota mucho en procesos participativos pensados en dinámicas y en formatos muy deliberativos de carácter muy extenso y en cambio la la y esto segmenta esos procesos de participación en relación a personas que no tienen esos recursos pero que en cambio están dispuestos a la acción no se me explico yo creo que ese es un ese es un punto de debate yo me acuerdo de un caso muy concreto del que pasó al lado de Barcelona en una pequeña población que se llama San Joan de Vila Torrada que está al lado de Manresa donde hace dos veranos pues pidieron una una concesión pidieron un dinero a la Generalitat al gobierno catalán para pintar cuatro paredes que estaban desconchadas para arreglar la sala de informática para arreglar cuatro cosas y eran tres mil euros y el gobierno de la Generalitat les dijo que no tenían recursos y que no se lo podía hacer entonces la asociación de madres y padres de la escuela junto con un grupo de profesores y un grupo de voluntarios lo hicieron buscaron pintura uno era pintor el otro no y lo hicieron pero cuando lo habían cuando lo estaban acabando dijeron estamos haciéndolo mal porque estamos desresponsabilizando al gobierno de una acción que la tenían que hacer ellos por lo tanto y además nos van a utilizar como ejemplo cuando vengan otros y digan queremos hagan ustedes como los de San Joan de Villa Torrada que lo hicieron ellos fíjense que bien innovador innovación social emprendeduría participación cívica capital social y 3.000 euros menos que nos gastamos entonces yo les dije bueno está muy bien esta discusión pero lo que tenéis que decir es si hemos sido buenos para pintar paredes ¿por qué no somos buenos para pintar más cosas? es decir ¿quién decide qué se hace con los patios de la escuela? ¿por qué tienen que estar cerrados a las 5? ¿por qué no los abrimos los fines de semana? ¿quién decide que la aula de informática solamente se use para los alumnos de la escuela? ¿por qué no la abrimos los fines de semana para la gente que necesitan digitalización y alfabetización digital? ¿qué pasa con la cocina? hay familias que a lo mejor tenemos una cocina es decir si somos buenos para pintar paredes seremos buenos para otras cosas es decir innovación social sí pero con más poder no sé si me explico o sea yo creo que eso para mí es participación y además es perfectamente comprensible para todo el mundo porque participar quiere decir que decidimos ahora fijaos evidentemente cuando hay más poder hay más responsabilidad ¿no? es decir la asunción de más poder por parte de la población implica también una asunción de más responsabilidad lo que no puede ser es que de alguna manera si exigimos cambio a las relaciones de poder pretendamos desresponsabilizarnos de los problemas colectivos que tenemos planteados ¿no? este es por ejemplo esto para mí plantea un tema central que es muy importante ahora yo creo también en España en las nuevas los nuevos el nuevo municipalismo que ha empezado a aparecer en Barcelona en Madrid en Zaragoza etcétera que es la distinción entre dentro y fuera cada vez más las fronteras entre lo institucional y lo no institucional van a tener que ser más híbridas más más porosas y seguramente solamente podrán podremos digamos tener procesos de transformación institucional si somos fuertes fuera de las instituciones porque la visión que teníamos tradicionalmente es que la lógica era estatocéntrica solo se consigue el cambio social desde la institución pero en cambio el cambio social lo tienes que conseguir desde la institución y fuera de la institución y fuera de la institución y yo creo que es verdad lo que decía la primera persona que ha intervenido que no me acuerdo el nombre que hablaba de la falta de tiempo y hay hay una persona que está haciendo la tesis doctoral conmigo Rubén Martínez que trabaja sobre la idea de cómo la innovación social provoca sobreexplotación y autoexplotación de los propios digamos implicados en este proceso si esto no conlleva una capacidad de autonomización por lo tanto de reforzamiento de sus propias capacidades al final es un juego que es muy desigual o sea yo creo que el punto clave es el poder las estructuras de poder por lo tanto otra vez más el debate sobre la politización en este caso o sea lo de Big Society del Cameron y la sociedad participativa y lo de Singapur es un camelo es decir es simplemente dorar la píldora a la sociedad civil para que vaya haciendo y así pues nos repartimos las responsabilidades y yo pues voy tirando con mi estructura de poder tal como es yo creo que este es el punto el punto central o sea no podemos convertir la innovación social o la emprendeduría en algo heroico es lo que lo que decía profesor Cervino es decir no podemos imaginar una lógica digamos de individualización de esos procesos debemos hablar de ecología social de la innovación es decir que la innovación tiene sentido si se produce a través de procesos de articulación y de empoderamiento comunitario y ahí es donde hay lógicas de ecología social que permiten avanzar en procesos de innovación que sí que digamos refuerzan el ámbito social porque lo demás es una mirada de emprendeduría heroica es esa mirada de tú puedes hay que tener una brillante idea harás un app y te la comprará Google entonces bueno esa mirada como mágica es que ya yo lo que tengo que hacer es tener una idea sí pero tengo que comer también entonces como lo organizo como nos organizamos para que eso pase también está todo el debate sobre la capacidad de generar procesos digamos productivos y monetarios por ejemplo el gobierno de Ecuador y hay otros y hay gobiernos locales también que están utilizando internet al menos lo piensan de momento en Brighton ya lo han hecho para generar monedas propias o sea en Bristol hay un Bristol Pound que han creado una moneda en Bristol el 30% del salario de los empleados públicos del ayuntamiento de Bristol se paga en Bristol Pounds y que ¿y dónde lo pueden gastar ese Bristol Pound? en las empresas y tiendas de Bristol que aceptan ese Bristol Pound cuando en el fondo están creando dinero sin tener que sujetarse digamos a lógicas de banco etcétera y además están generando dinámicas de consumo de kilómetro cero dinámicas por lo tanto más resilientes desde el punto de vista ciudadano por lo tanto son procesos de innovación que tienen dinámicas que alimentan también el sentido comunitario de esa comunidad porque han generado dinámicas de intercambio desde la propia lógica estos son procesos de innovación interesantes porque no son heroicos son colectivos y por lo tanto tienen un sentido y son y son politizables por lo tanto puedes discutir si se gana y se pierde son accountables puedes discutir puedes generar claro hay una perversión también muy típica de internet que es el crowdsourcing el citizen sourcing que es la precarización máxima de la innovación o sea yo tengo un problema y digo concurso de ideas envíenme ustedes de sus ideas emprendedores de todo el mundo yo al que gane le pagaré mil dólares ya está entonces lo que has generado es una dinámica de precarización de la innovación a niveles brutales y además eres moderno y por lo tanto digamos aquí hay una trampa espectacular digamos desde este punto de vista porque es la construcción de la precarización y además aparentemente hipster o sea lo haces digamos de una manera que es así muy aparente es cool exacto eres un precario pero es un precario cool o sea entonces esto yo creo que es una trampa evidente claro es muy distinto el crowdsourcing o el citizen sourcing que Wikipedia o sea fijaos que en el fondo cualquiera puede hacer de freerider en Wikipedia yo cojo la información de Wikipedia hago un libro sobre Quito y hago un libro de turismo para la gente que vaya a visitar Quito no tengo ni que estar en Quito voy mirando y tal y lo construyo en el momento en que lo vendo en el momento en que lo vendo y lo cierro estoy perdiendo innovación o sea al cabo de un mes aquel libro será viejo y la información en cambio que está en Wikipedia seguirá siendo nueva eso es potentísimo o sea la idea de que lo abierto lo compartido es siempre mejor que lo competitivo y lo cerrado eso si lo empezamos a aplicar políticamente es impresionante digamos en cuanto lo que se decía de la capacidad constante de la clientelización que decía Margarita de los procesos de participación ese es porque sigue siendo una lógica de control de la participación y de y de dimensión de la participación en un sentido clientelar de que me da a mi fuerza y me legitima y el papel del Estado donde queda si avanzamos más en este tema hombre yo creo que en un sentido de un Estado menos proveedor y menos jerárquico y más habilitador más de plataforma más generador de vínculos y de lazos y eso es un cambio muy importante de la lógica de los políticos evidentemente me parece que me estoy dejando algo pero bueno esa idea de la al principio también esa idea de la democracia instantánea votar con el smartphone y tal yo creo que es obvio que no estamos hablando de esto es decir hay un libro precioso de un magistrado de tribunal constitucional italiano Zagrebelsky que dice que se llama el crucifijo de la democracia y en ese libro Zagrebelsky dice ¿cuál es el primer referéndum de la historia que sepamos? aquel al que la gente le preguntaron ¿Barrabás o Jesucristo? no sé si os acordáis del resultado del referéndum pero digamos decía él a lo mejor si hubiera habido deliberación a lo mejor hubiera cambiado y a lo mejor no estaríamos ahora donde estamos no sé pero el resultado de la democracia instantánea fue Barrabás entonces cuidado con democracia instantánea ¿no? por lo tanto y hay mecanismos sí por ejemplo porque si no para evitar la sobreexputación y acabo con esto la gente de democracia 4.0 han construido una idea interesante que es nosotros en España tenemos 350 diputados en las cortes generales que representan a 35 millones de personas podríamos en ciertos casos tomar que ciertas decisiones importantes ¿no? fueran tomadas por esos 350 diputados pero también 350 votos que expresaran los 35 millones de personas porque cada diputado más o menos representa 100.000 ciudadanos pues si se abriera digamos diríamos el 1 de diciembre se vota esta ley la semana antes todos los ciudadanos españoles pueden votar por internet a favor o en contra de esta ley y el día el 1 de diciembre tendríamos 350 diputados en aula y 350 votos de la gente que ha participado en los procesos de deliberación porque los partidos ya no se ocuparían solo de ocupar la institución tendrían que hacer un proceso de debate social para conseguir que sus posiciones luego también fueran acompañadas en este proceso ¿cuánto? tendríamos una combinación de democracia directa y democracia representativa con deliberación no sé si es la maravilla esto o no pero lo que indica es que es posible experimentar en esa línea porque en el fondo y a cabo el gran problema de la democracia en relación con internet es que pone en cuestión el principio de representatividad o sea hay una parlamentaria de las cortes valencianas que estaba enferma con un embarazo de esos complicados y pidió en un debate muy complicado que había en las cortes valencianas que ella pudiera estar en streaming pudiera participar en el debate y votar claro entonces las personas que representaba esa diputada cuando la habían elegido era para aquellos que no podían estar presentes votaran a través de alguien que estuviera presente los ausentes tenían un presente pero si el presente está ausente ¿por qué no podemos todos los ausentes estar presentes? este es aquí está el juego digamos ¿no? Hannah Pitkin ¿no? en el mejor libro que se ha hecho sobre representación pues de hace 50 años pues que lo acaba de editar el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en ese libro Hannah Pitkin pone de relieve todos los sistemas de representación distintos que hay y es evidente que esto está en crisis y no hay respuestas políticas importantes sobre cómo repensar la representación en un momento como este porque están porque lo que nos habían vendido de la democracia de los antiguos de la democracia de los modernos pues ahora la democracia de los antiguos la podemos reorganizar y no es verdad que tengamos necesariamente que pasar a través de un mecanismo que sabemos los problemas que genera al menos desde el punto de vista de la accountability del control y de la delegación bueno muchas gracias Gracias.